El diputado de Artigas por el Partido Nacional, Mario Ayala, volvió a comprometer al ministro de Transporte y Obras Públicas a reparar Ruta 30, como lo aseguró el presidente Tabaré Vázquez en su visita a Artigas en el mes de mayo. Nosotros también estuvimos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la presencia del ministro de Transporte. Hicimos cuestión e hincapié en preguntarle para que el ministro se comprometiera nuevamente. Creemos que cada vez que estemos con el ministro le vamos a hacer la misma pregunta y vamos a insistir en el tema para reafirmar ese compromiso. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda manifestó nuevamente que Ruta 30 se va a hacer en toda su extensión, que se va a construir el puente del Cuaró y del Tres Cruces. Y bueno, yo creo que este anuncio ayer del presidente Tabaré Vázquez amerita un estudio profundo de lo que va a ser esta inversión en las diferentes áreas. Oportunidad buena va a ser el presupuesto nacional que va a entrar en estos próximos días y vamos a estar trabajando fuertemente en eso. Y vamos a hacer toda la fuerza, todo el hincapié y toda la presión para que, por supuesto, esté no solo Ruta 30, sino Ruta 4 y el pedazo de Ruta 3 que va de Belloñón a Salto. Ruta 30 se prometió incluirla en el presupuesto acerca de Ruta 4. No se habló. ¿Piensa que con este anuncio de los 12 mil millones de dólares es posible que esté presupuestada también? Mire, yo creo que Artigas tiene que utilizar todo su peso político. Acá todos los representantes políticos del departamento de Artigas tenemos que utilizar la influencia que podamos tener donde la podamos tener. Y en este sentido, si no hacemos eso, los recursos van a seguir quedando en el sur. Acá hemos hablado de que los presupuestos de los gobiernos nacionales han sido exorbitantes. La cantidad de funcionarios públicos que han aumentado en el último periodo son miles. Ahora, todos esos recursos, todos esos funcionarios son para Montevideo. Básicamente Montevideo es una metropolitana. Artigas no les llega la plata ni para la infraestructura ni para los servicios. Por eso depende mucho, el partido nos vamos a jugar en el presupuesto nacional de meter la presión y la fuerza que podamos tener para conseguir los recursos que se puedan necesitar. Ruta 4 es una prioridad, como es Ruta 30, y hay otras prioridades en infraestructuras, en el área de la salud. El tema del CTI para nosotros es un compromiso fuerte de pelear. El tema de las escuelas de inicio de preescolares es otro tema que está encaminado, pero que hay que concretarlo y para eso hay que trabajar fuerte. Hay una cantidad de temas, el liceo, otro liceo para artigas también. Hay una cantidad de temas que debe llevar un trabajo fuerte, un compromiso importante para poder concretar en el presupuesto nacional.